¿Pero qué significa esto de los efectos suspendidos? Bueno, para hablar sobre este tema agradecemos que esté en la línea telefónica Pia Taracena. Ella es profesora, investigadora e internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Profesora, buenas tardes. Gracias por estar con nosotras. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Profesora, para poner un poco en sintonía a quien nos está viendo del otro lado de la pantalla, ¿qué se está gestando en estos momentos en España y cuál es el significado de esta declaración que el día de hoy hace el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont? Bueno, se está gestando algo que es muy interesante, que es un proceso de quizá una autonomía o independencia de una de las regiones más importantes de España, que es Cataluña. Pero creo que Puigdemont ha sido muy claro en estos momentos en decir que obviamente va a suspender el proceso de independencia, que además es ilegal y no es reconocido por el gobierno español, para tratar de llegar a un diálogo, lo que quiere decir que igual está abriendo la puerta para una posible no independencia a pesar del referéndum. Muy bien. Profesora, ¿qué significa esta especie de efectos suspendidos? ¿Es un término legal, es un término contemplado dentro de las leyes españolas o a qué se refería exactamente Carles Puigdemont? Sí, bueno, sí, es un término legal que obviamente lo que apela es que a pesar de que hubo este referéndum, pero es un referéndum ilegal porque no es reconocido por el gobierno español ni la Constitución, lo que está aquí diciendo Rajoy es usar otro término, digo, perdón, Carles Puigdemont, está recurriendo a otro término legal para obviamente detener el proceso de independencia, porque todo el mundo pensaba que sí se iba a lanzar a obviamente a declarar a Cataluña independiente y este término legal de suspensión se invita al diálogo, porque yo creo que tiene muchísima presión en dos grupos internos, sobre todo a Cataluña, como hemos visto estos días, los grupos económicos en su mayoría están proponiendo la salida de Cataluña y obviamente ese es un problema porque él ha sustentado todo el proceso de independencia en la fuerza económica que tiene Cataluña, por lo tanto, si estos grupos se van, pues obviamente ejercen una presión muy fuerte hacia adentro, ¿no? y obviamente que el referéndum fue ilegal y ese es el otro punto y es que el grupo social en Cataluña, el 53% de la población, no quiere la independencia y entonces yo creo que son elementos de mucha presión y mucha fuerza que orillaron a Carles Puigdemont a declarar la suspensión. Claro. Profesora, buenas tardes, les saluda Elia Almanza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ante esta presión que usted nos comenta y esta declaración de independencia usted dice ilegal y que muchos catalanes no quieren, ¿cuál puede ser la respuesta a este llamado al diálogo, a esta suspensión temporal hasta que no se realice el diálogo por parte del gobierno central de España? Cuando todavía ayer, pues Mariano Rajoy decía, vamos a impedir la independencia de Cataluña y tomaremos las medidas para impedirlo que sean necesarias. Él está, pues por supuesto, en su postura fija que va a impedir a toda costa que se lleve a cabo esta independencia. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué escenario ver en las próximas horas? Bueno, lo que podemos esperar, bueno, es primero entender que la declaración de independencia no es ilegal, lo que fue ilegal fue el referéndum, ¿no? Y segundo, obviamente se espera que el Partido Popular y el gobierno central en España sí puedan tener una capacidad de acercarse a un diálogo con Cataluña para arreglar las cosas de otra manera, pero mismo diálogo que no han querido tener. Entonces aquí sí, Carles Puigdemont le está mandando la pelota a la cancha del gobierno que si han seguido el debate que vino después, que es muy interesante en los sistemas parlamentarios, no se nota por parte de las fuerzas conservadoras, más que del Partido Socialista catalán que ahorita sí dijo como que, bueno, sí hay que, el diálogo es importante, en eso están de acuerdo, pero finalmente aquí el tema es que el gobierno de Rajoy acepte este acercamiento que le ha puesto de su lado Carles Puigdemont. No se percibe que ellos quieran el gobierno central realmente este acercamiento, pero yo creo que tiene muchas presiones también el gobierno central, como las presiones internacionales. Muchísima gente se ha propuesto como mediador, como por ejemplo los ocho premios nobeles de la paz que hoy o ayer expresaron que se debe de buscar un diálogo, como la comunidad internacional en general, y eso presiona también al propio gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, ojalá encuentren en el diálogo un proceso de negociación para evitar este proceso de independencia y para que arreglen realmente todos los desacuerdos que en el fondo se quieren, que tienen. Claro, profesora, ante esta renuencia por parte del gobierno español, ya sea Mariano Rajoy, pero también veíamos la semana pasada este discurso del rey Felipe VI en el que también hablaba de respetar la constitución, de no hacer válido este referéndum. ¿Cómo se pueden sentar al diálogo estas dos partes? ¿A través de la mediación de un órgano internacional? ¿Y qué se podría poner en la mesa porque es un proceso que exigen los catalanes desde 2005? Es un proceso que exigen los catalanes y que obviamente se ha salido del control tanto del gobierno en Cataluña como del propio gobierno de Mariano Rajoy en este caso. Y lo que se tiene que acordar es puntualmente esas diferencias que pasan por diferencias de corte, sobre todo económico, incluso hasta hacendario, porque hay que recordar que Cataluña es una provincia, una comunidad autónoma. Lo que quiere decir que sí tienen muchísimos aspectos de autonomía y lo que ha pasado, digamos, en su relación establecida con el gobierno de Mariano Rajoy, o sea, cuántos impuestos paga Cataluña, digamos, al centro español, etcétera, ¿no? Pero eso se ha combinado obviamente con fuertes corrientes de nacionalismo que, bueno, siempre han existido en Cataluña, pero que ideológicamente y culturalmente fueron creciendo. Y justo ese punto es lo que va a complicar también obviamente la negociación, porque si bien hay un factor, digamos, práctico, económico que está ahí, ya echar para atrás el campo de la ideología, de las creencias en donde el pueblo cree que puede fundar otro país o que 33% no se identifica como del todo español, pues sí, obviamente complica las partes. Y lo que pasa es que el Estado español no se puede entender sin la presencia de la comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Entonces estamos viendo un proceso quizá no de autodeterminación, pero sí de un pueblo que quiere redefinirse frente a un Estado y que combina razones prácticas como las que he dicho económicas con razones ideológicas. Y la verdad es que lo único que me queda decir es realmente ver quién va a ser el mediador, ojalá sea alguien de la comunidad internacional, y que realmente se sienten a dirimir estas diferencias para que quizá no se transforme el Estado español a otra cosa sin Cataluña. ¿A otra cosa a qué se refiere, profesora? ¿A qué otra cosa se podría convertir el Estado español? Bueno, pues sin Cataluña, imagínese usted que una de sus comunidades autónomas más importantes deja de pertenecer, entonces España ni geográficamente ni políticamente ya sería como la conocemos, tendrá que redefinir sus fronteras, redefinir su presencia en la comunidad internacional, entonces sí es bastante complejo la situación. Claro, profesora, pues veremos en los próximos días cómo se torna la situación y sobre todo la respuesta a Carlos Porchemón por parte del gobierno español. Muchísimas gracias por su análisis aquí en el canal de la Asamblea. Muchísimas gracias a ustedes y espero a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues estaremos al pendiente. Imagínese usted la implicación no solo social, cultural, económica que tendría para España que Cataluña por fin, por fin se independizara, un reclamo que tiene desde hace siglos pero formalmente se puso en los tribunales a partir de dos meses.